Emil Reb dice Jeskar lo reto a pintarse el pelo de color morado, rosado, azul, verde o rojo Like para que Jeskar lo haga sin H cabezón Todos saben que paso ese día, todos saben lo que Jeskar tiene que hacer Pero el día de hoy vamos a mirar que color le queda bien a Jeskar Y quiero que ustedes me ayuden ahí en los comentarios Vamos a simular y vamos a mirar muchos colores Bueno, esta foto me la tomaron, yo estaba desprevenido, no me di cuenta que me la tomaron Pero yo veo que quedé bastante bien Y pues vamos a empezar papá Ahí está Verde, que tal les parece el verde, yo creo que acá es donde se me ve mejor Mero Joker, brutal ese verde Vamos a mirar muchos más colores Y como vamos hasta el... Fucsia, estos fucsia, rosado, no sé qué mierda hacer Pero sigo diciendo que acá se ve mucho mejor Cambiamos esta parte de acá por esta parte de acá o qué dicen ustedes Bueno, obviamente la barba no va incluida señores Solo cabello En eso quedamos, la barba así no me la llegué a pintar nunca, parce Vamos allá un poco más... Bueno, pues iba a decir disque de señor Pero, pues bueno, pasando de esto a esto Sí podemos decir que es un poco más de alguien más maduro como yo Se ve bien, uy, Junior, parce Pero esto se ve brutal Seguimos hacia el lado de allá Un poquito suavecito Bueno, que lo iba a empezar a mover así Ese... Wow, parce Mero mata locas Increíble Mira ese, el que... El señor helado Ese azul Se ve bastante brutal Mira esa Cosa de locos Tranquilos que ahora les voy a enseñar unos cuantos truquitos en Photoshop Ese azul se ve bastante bien Azul, azul yo creo que va ganando Ahí en los comentarios quiero ver qué color les pareció mejor Ese se ve bastante bien Obviamente El pelo Como mi pelo es tan negro Pues me queda un poco más difícil de simularlo ahí Pero por ejemplo en las partes de acá de la barbita Se darían cuenta como me quedaría más o menos O por acá en las patillas Porque es que tengo el pelo demasiado negro Y es muy duro cambiarlo de color Hay que hacerle mucho proceso Y tampoco me iba a poner a quedar dos horas ahí Seguimos pasando Y... Mira eso Increíble, parce Yo creo que... Yo creo que de ningún color Yo creo que no Después de ver esto mi hermano De ningún color me lo voy a hacer ¿Qué más sale por acá? Oh bueno Que es que esto no quería cambiar nada Por los lados de acá Y por acá Es como si tuviera el pelo oxidado Como si... No sé, se ve demasiado Solo me faltan los ojos verdes Y un gringo papito Un papacito ahí Este... Este de naranja Pues... Más oxidado todavía En estos días Mi novia se pintó el cabello Era disque un cobre Y resulta que todas las raíces le quedaron así Moradas Y el resto de cabello le quedó Le quedó como... Como así Y las raíces así Yo no sé a la final ni qué se hizo Pero ya se lo empareó un poquito Hasta que se ponía a llorar Mira el rojo Bueno, eso no es rojo Pero eso es como mandari Bueno, no sé Ay, Dios mío Yo creo que el rojo Puede ganar bastante en esta Ole 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 Men, yo después de ver esto Sinceramente Quedo con pocas ganas de hacerlo ¿Qué? Uy, par Sí, mira, mira, mira Aunque ya por acá ¡Bú! ¡Ese! Mata locas, mi hermano Seamus Colombiano Enano Ese verde Excelente El Joker Mira este ¡Wow, parce! Digan ahí en los comentarios Cuál les gustaría que se aproxima Ole, ole, ole Vamos a dejarlo Así, así quedó bastante bien Aunque por acá también Estaba quedando como un poco pintosito Y hoy les voy a enseñar unos pequeños trucos en Photoshop De mi hermano Que la nena nació muy planita ¡Qué pecado! Pues duplicamos capa Nos vamos acá a filtro Nos vamos a licuar Y le ponemos unas bien grandes ¡Loco! ¡Mira eso! ¿Qué? ¿Cómo la vieron? ¡No! Una belleza Cambia por completo Toda la vida ¡Ah, bueno! Que es que les pareció demasiado pequeñito Ok Usted para acá Muchacha Y usted para acá ¡Ahí la tenemos! Si quiere más que vaya besado Tenos gratis en Photoshop Que ustedes están cagados, parce Le tomaron la mejor foto de su vida Y quedó con los ojos cerrados Y aparte con un grano acá Pues, mi hermano Tranquilos Le pone los ojos Ahí está ¡Ojos abiertos! Quedó listo No se ponga a llorar, mi hermano Suba la Facebook Y 5 likes Que el culito de Nicky Les gusta mucho Y les gustaría estar en él, mi hermano Pues ahí está Para morder ¿Qué más tenemos por acá? El gurú El calidoso del Photoshop Mi hermano Pídame en cualquier tutorial Y se los hago Acá voy a abrir un paréntesis muy grande Porque, parce Me demoré como media hora Tomándome esta foto Para coger bien mi super ojo Que es muy bonito Como lo pueden ver Es demasiado bonito ¿Qué ustedes quieren? ¡Ay! Que es que... Los ojitos de gringo verdecitos Duplicamos capa Nos vamos acá A pincel Le ponemos el color que quieran Digamos verde Uy, que yo quiero ser mero gringo Lo pintamos por acá Loco Sin ningún problema Le damos la vuelta al mundo Perdón al ojo Ahí está Lo único que tienen que hacer Vamos acá Luz suave Ahí tenemos El ojo verde ¿Cómo ven los trucos de Jessica? ¿Qué no les gusta verde? Y que lo quieren como uno de gato Más o menos Aclaramos un poquito la capa Le ponemos esta ¿Cómo ven? El mejor ojo do mundo Bueno Que usted es un poco revoltoso Su mamá lo mandó a tomarse la foto Para la cédula Y que antes de ir Se fumó 50 barretos Y se le pusieron los ojos rojos Tranquilos También le tengo la solución Controlo J Vamos acá Primero teníamos que ir Acá A pincel Mi hermano Bueno Entonces nos salimos de acá Y nos vamos a pincel Estamos en pincel Hombre Lo ponemos en blanquito No hay ningún problema Le bajamos un poquito Al pincel Ahí está Le ponemos esto acá Blanco Chucu chucu Lleve Lleve Venga por acá Venga por allá Chucu chucu Bueno Obviamente le tienen que hacer Su mal ojo O sea No lo van a coger por allá De dos metros de distancia Y lo van a hacer Que muy fácil Luz suave Ya ahí está El pelado más sano del mundo Nadie se dio cuenta Que metió lo que metió Listo y sencillo Es cierto que sirvo Para los consejos de Photoshop Es que Miren esta princesa hermano O sea Que linda Eso aplica también Para los músculos En los hombres Mi hermano Para que lo sepan hacer Esta La mejor del mundo Y pues bueno Ahí en los comentarios Espero me dejen Como les gustaría Ver a Jessica Con que color Yo por qué me metí En esto Lo único que me tranquiliza Y me relaja Parce Es esto La vida es tan bella ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.